Vista desde el aire, la planta de paneles solares de Puerto Libertad es como un mar que puede llegar a competir con el océano pacífico, muy próximo a ella. Un mar capaz de producir energía limpia e impulsar el desarrollo sin amenazar el equilibrio natural en el que vivimos. Esto es impresionante. A ver, estamos en una de las plantas fotovoltaicas con más extensión en toda Latinoamérica, pero este lugar tiene además algo muy especial, ¿verdad, Alba? Así es. Tiene un impacto positivo. Es un proyecto de descarbonización basado en lo que son energías renovables, en sistemas energéticos limpios, y es uno de los proyectos donde ACCIONA utiliza el concepto de regeneración. La regeneración sostenible no se trata solamente de controlar lo que utilizamos en los recursos, sino en este caso es revertir y devolver. Y que está basado en proteger al medio ambiente, en restituir al medio ambiente, en justicia social y en el tema financiero, ¿no? Para crear riquezas, no solamente a lo que sería la sociedad, al planeta y a los proyectos. Actualmente la plantilla, tanto de empleos directos como indirectos, el 80% es de la localidad, ¿no? Y del 80% del personal que labora aquí en la planta es de Puerto Libertad. Increíble. Sé que hablas de la justicia social. Cuéntame un poquito de eso, de la equidad, de cómo este proyecto ha ayudado justamente a empoderar a la mujer. Bueno, diseñamos un proyecto llamado el Equipo Rosa, en el cual, bueno, pues no solamente es darles labores dentro de lo que es la planta, sino en este caso también diseñar un plan de crecimiento personal y profesional para ellas, para su empoderamiento. Tú eres parte del famosísimo Equipo Rosa. Así es. ¿En qué consiste el Equipo Rosa? Cuéntanos. Bueno, el Equipo Rosa consiste en un grupo de mujeres que tienen la oportunidad laboral aquí en la planta de ACCIONA. ¿Y cuáles son sus actividades, por ejemplo? Bueno, nuestras actividades vendrían siendo recolección de residuos, que es encargarse de mantener limpia la planta. Tenemos también campañas de salud por parte de ACCIONA, campañas de detección contra el cáncer, cáncer de mamá, Papa Nicolau. Es una empresa que en sí se preocupa por la salud, por la capacidad de las personas. ¿Qué impacto ha tenido en tu vida estar en el Equipo Rosa? Pues, ay, ha sido demasiado. Como equipo nos invitaron a diferentes talleres, nos dieron cursos, nos dieron pláticas. Y pues eso fue muy bonito, te ayudó a cumplir a lo mejor metas y sueños. Maestro, ¿cuánto tiempo lleva usted siendo el director de ACCIONA? Pues simplemente desde que se creó aquí en Puerto Libertad. ¿Sí? 17 años. Me enteré que ustedes hacen colaboraciones con ACCIONA. ¿Me puedes hablar un poquito sobre cuáles son esas dinámicas? Sí, este es un pueblo pequeño. Entonces, normalmente las autoridades, en este caso educativo, nos involucramos siempre con las empresas que llegan aquí a la comunidad. Y con ella, pues ha impactado bastante. Hemos tenido campañas de limpieza, dos que yo recuerdo grandemente. Hoy en las dos he participado. ¿Limpieza de las playas? Una de la playa y otra a los postados de la carretera. ¿Y en salud, entonces, qué han podido hacer? Alguna vez armaron equipos contra el COVID, unos kits, sí, donde era, que era antibacterial, cubrebocas y algo más. Y le repartieron a la comunidad. Un impacto positivo que hoy continúa gracias al trabajo de ACCIONA y a su filosofía de regeneración sostenible.